Y justamente en un punto de encuentro, que será el Zócalo, es donde hay ya afluencia de los manifestantes. Todas por allá, Efraín Arguelles, me enlazo. Querida Yuriria, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Lo programaron, lo informaron y lo cumplieron los transportistas. Jueves de caos en la capital del país. Todo comenzó desde las 7 de la mañana con diferentes bloqueos en las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México. Los transportistas realmente bloquearon el paso tanto de otros transportes como de vehículos particulares. Miles o posiblemente millones de personas caminaron por las principales calles y avenidas de la Ciudad de México para buscar algún traslado para llegar hacia su lugar de trabajo o también a las escuelas. Uno de los contingentes, el más grande, partió de Canal de Miramontes al cruce con Calzada Tasqueña. De ahí, salieron, intentaron bloquear Calzada de Tlalpan. Esperaron el contingente que venía precisamente de Calzada de Tlalpan y Calzada del Hueso para trasladarse al centro histórico de la Ciudad de México, donde llegaron otros contingentes procedentes de la zona norte de la Ciudad de México, también de las inmediaciones de la alcaldía Xochimilco. Y a esta hora, querida Yuriria, todos los contingentes han arribado para colocarse frente al edificio del antiguo ayuntamiento, actualmente el edificio del gobierno de la Ciudad de México, donde esperaba que lo recibieran las autoridades, pero las autoridades hasta ahora no han salido a recibirlos y han informado precisamente los transportistas que el aumento que están solicitando es de tres pesos. De no tener una respuesta, estarían realizando bloqueos nuevamente la próxima semana, Yuriria. Así que de este jueves complicado, es la información. De lo que pase en los próximos días, de eso estaremos al pendiente, si tú nos lo permites, Yuriria. Pues vamos a estar muy, muy pendientes. Y cualquier cosa me vuelvo a enlazar contigo, Frenar Weiss, hasta el Zócalo Capitalino. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Y bueno, por la mañana, Claudia Sheinbaum señaló que esta protesta es injustificable. Reiteró que el aumento a la tarifa es inaceptable. Agregó que desde 2020 los transportistas reciben un bono de combustible y apoyos para la sustitución de unidades. Indicó que a cambio se les ha pedido incorporarse a un padrón único e incluir la tarjeta de movilidad integrada en las unidades. La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón. Ellos no han cumplido. Es verdad. La tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país. Rechazamos el aumento excesivo que están solicitando. Cualquier demanda de aumento debe estar asociada al cumplimiento estricto de un mejor servicio de transporte público para la ciudadanía. Y es cierto que la Ciudad de México tiene el transporte público más barato del país. Pues sí, la tarifa mínima es de cinco pesos. En otros puntos del país va de los 8.50 como en Puebla hasta los 14 como en Mexicali, la ciudad con el pasaje más elevado.